...de Boca Juniors en esta noche. Dedicado a la familia Falasco de las Flores, así sale el equipo de Gabriel Picato. En la base Raimundo Legaria, el escolta para Gustavo Oroná, el alero para Robinson, el ala pivot para Leo Gutiérrez, el pivot para Martín Leiva, el técnico de San Jorge Gabriel Picato. La casaca es de base azul, los vivos en azul más oscuro y amarillo, los números en amarillo, la luz es Jamal Robinson y este entrenador santafesino para Boca. Gabriel Picato, primera temporada en el equipo como entrenador jefe, récord en playoff, 9.6, 60%. Fue campeón en la 93-94, dirigido en ese caso por Néstor García, Peñarol de Mar del Plata, así habrá de arrancar el sexto punto de la serie. Para Coli, Diego y el monstruo en la base, Tato Rodríguez, el escolta para Joe Pittman, el alero para Juan Manuel Locatelli, el ala pivot para Jason Osborne, el pivot del equipo, el Gabo Mikulas, el técnico Tucumano, el Carlos Romano. Blanca de fondo con vivos azules y celestes, la luce, Joe Pittman, uno de los grandes extranjeros de los últimos años, el técnico, gran jugador de la historia del básquet argentino, ahí golpeando la palma de los jugadores, Tucumano. Carlos Romano jugó como extranjero en Brasil, tercera temporada en el equipo, cuarta liga nacional, récord en playoff, 8-7, 53,3. Un hombre de carácter jugando, ¿no? Tu señor, jugó el Nimeira y el Tennis Club. Y además, una docena de años, por lo menos, en la selección argentina. El saludo de Leyva con su excompañero, en una final jugada aquí, justamente, en el Tato Rodríguez. Esa señal, esa serie final que tuvo una particularidad igual a esta, que es el primer triunfo de la serie fue para el visitante, aunque en aquel caso de Boca, Gimnasia y Grima La Plata, fue por un defecto técnico. Pero Gimnasia ganó el siguiente partido, también aquí en Aguamanorita. Están tratando de entrar en calor los jugadores. Repito, la temperatura es baja, y acá, cerca de Leyva La Plata, un poquito más todavía, aunque a Pérez le queda resto térmico. A mí me va bárbaro, voy con esta temperatura, y quiero que diga. Están esperando los jueces que se termine de limpiar el terreno. Hubo muchos papelitos por parte de las dos hinchadas que se han hecho ir en el comienzo del partido. Y desde un buen rato antes, vale decirlo. El salto, esta vez ganado por Peñarol, la primera ofensiva de esta sexta serie final. Ahí está Peñarol. Lo tiene, lo tiene, lo tiene el mano. Joan Manuel Locatelli, marcado por Oroana. El tacto Rodríguez, buena cortina de Miquel. No pudo ser el pick and roll. Pelota, el poste bajo, Jason Osborne. Vale, recontra, vale. Qué falta. La marca de Ero Ramacho, dice que la falta del 10 de Leo Gutiérrez, la primera. Bueno, eso puede ser una tendencia. Reflejábamos en una de las placas en el comienzo del partido, el bajo rendimiento de Osborne. Osborne abre el marcador, recibe la bola de bajo, dice que esta gira ante Gutiérrez. Le provoca una falta a su ex compañero en Berur y anota. Digo, ¿no? Porque está necesitando Peñarol justamente de un aporte mucho más fuerte de su extracción. Adentro el lanzamiento desde un lugar en particular. Lo estira Jason Osborne, unos 30 centímetros atrás de la línea y ligeramente obliquio. Le garia jugando con Jamal Robinson. Desde tres puntos de diferencia, la marcada recién por Jason Osborne. Pero no, poniendo el poste bajo para Leo Gutiérrez. Gutiérrez recibe falta. La señora Rugger en la mesa de control viene y dice que es del 6 de Osborne, que a esta altura ya hizo más puntos que en el primer tiempo del partido anterior. Sexta para Leo Gutiérrez. Boró que lo trabó por abajo, ¿no? Sí, sí, le puso la cadera. La tiene Gustavo Doroná. Después de Robinson, que a su vez se la da al conductor natural en cancha, Raimundo Legaria. Sigue Legaria, se muestra Leo Gutiérrez. Aparecer adentro para Jamal Robinson, le cierra el línea de pase Osborne. Le iba, 8 segundos en los de tiro. Cortina para Doná, recibió Legaria. Abierto, Leo Gutiérrez, mucho vuelo triple. Lo que pareció una posesión sucia, terminó limpiando la Gutiérrez desde la fiebre. Primero tres puntos para él. Se paró en zona Peñarol, pero ajustando permanentemente y fundamentalmente de Osborne sobre Gutiérrez. Un 3 en cada ataque. El empate. Rodríguez Solito, mito y las líneas de libre para Delgado. Como de rebote, le cayó en el pecho a Leiva. Primero Legaria, ahora Ronaldo, esquiva Pitman. Llega Yos. Fuera para Jamal Robinson. La mano para Legaria. Cortina de Leo Gutiérrez. Sigue Legaria. Hace volar a Jason Osborne. Gutiérrez. Siete segundos en los de tiro para Boca. Sigue Leo. La marca del tanto del lanzamiento de Leo. ¡Vale! Recontra, 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 vale. No hay falta, señor Pérez. De Rodríguez, del Tato. Y habrá un lanzamiento más. Impresionante. Mirá que lo estaba presionando Rodríguez. No había forma de encontrar el beneficio. Así todo el turno fue un triple de aquellos. Y puede ser jugada de cuatro si aprovecha la línea. Lanzamiento de premio para Leo Gutiérrez. El zapaqueíco tradicional. El lanzamiento de Leo adentro. Siete a tres para Boca. Siete para Gutiérrez. Siete puntos en un minuto treinta y cinco. Osborne. Atrás para Josh Pittman. Lo encara Jamal Robinson. Se estrena Pittman. Se le escapa. Ya hizo no. Recuerda Leyva. Salida larga para Oroná. Llega toda la defensa de Peñarulantes. Abierto para Gutiérrez. Lo llegaba de Leyva. Y falta con Dios el aro. Por parte de Pittman. Quedó golpeado me parece a Leyva. Sí, sí. Quedó golpeado Leyva en el piso. Para mí. Cuánto y deportivo. Muy dura la falta. Dura. Muy insolentamente táctica. Una mague de Gutiérrez. De ejecutar de tres puntos. Y una descarga con un pase de pique. Para Leyva. Que no sé si realmente lo estaba esperando. Derecho al brazo. Para mí se lastima cuando cae con... Sí, sí, sí. Yo no hablo por... Con Ramal. Yo no hablo por el golpe posterior. Hablo por la intención y la forma de jugarla. Como decimos siempre. Es una cuestión de apreciación. Claro, claro. Que de eso se trata mucho el referato en básquet, ¿no? Hay una medición de la intención importante. Muy corto el primer lanzamiento para Martín Leyva. No tiene puntos hasta aquí. Sus números en esta serie los que nos entrega nuestro productor periodístico. El señor Fabián García. Hoy dentro del parte médico del equipo, ¿eh? Sí, sí. Con una posible fisura de costilla. Ni siquiera tocó el aro el segundo. Por eso la reposición es del costado. Liga Nacional de Básquet, Movistar. Sube el Pato Rodríguez. La suelta para Josh Pittman. Partina del nuevo Miquel. Sigue Pittman. El pick and roll. La juguera para Pittman. Amade busca la primera. Hacia Mina. En el arranque de la jugada, dice Ramallo. La pelota perdida. Segunda. 7-3. Está ganando Boca. Peñarol, que fue falta. Boca en ataque. Legaria para adentro. La bandeja. El doble. Como el domingo, ¿eh? Una penetración tremenda de Legaria. Así, de esa forma, rompió varias veces la defensa de Peñarol. El base de la defensa. Primero punto para Raimundo. Nixon Osborne. Nikulas. Largo el lanzamiento. El rebote para ganar. Primero. Marisa que puede llegar a pedir minutos, Romano. El lanzamiento del Eibar. Rebote. Es estrella en el tablero. Vamos a correr, dice después de la rebota de Locatelli. Pelota larga cruzada para Jason Osborne. El lanzamiento con tablero de Minkulas. Lo comprometió con el paseo. No es ideal, me parece que sí. Estaba él muy listo, bien de frente. Bien dispuesto para poder tirar. Abierto. Recibe Oro. Ana se levanta para... ¡Tres! ¡Triple! ¡Triple de Oro! Y cumplió su pedido. ¡Hay tiempo muerto! Sí señor, solicitado por Carlos Romano. Primero tres puntos de Gustavo Oroná. Boca, tres de tres de 6.25. Un parcial de 12 a cero mete Boca. Nadie está Oroná. La desesperación de Osborne por la cara de cubrir. No puede ser. Es una conversión más. Arrancó el partido con tres puntos de Osborne. Y después 12 a cero de corrida. Le hizo Boca para establecer este parcial. Bien. En defensa. ¡No hay más cambio! ¡A romperse el culo! ¡Y es PUS! ¡Es PUS! ¡Con la IBA es! ¡Voy y vuelvo! ¡Es PUS! ¡A defender! ¡A morirse! ¿Está claro? Yo puedo cambiar a tres. Yo voy a cambiar a tres. Paco, por favor. ¡Vamos! ¡Última! ¡Última! Manuel, paciencia. Gabo, paciencia. No lo busques antes. ¡Bien! La pelota limpia. Tratá de tomar un buen tiro. Tratá de tomar un buen tiro. Y voy arriba a depender. ¡Vamos! Campo del Huevo Sánchez. Primer campo de invierno. Que se va a llevar a cabo en el Club Estudiantes de Paraná. El 7 al 13 de julio. Campo de invierno 2007. Arroba. Huevosanchez.com.ar Para sentar y ganarte una estadística. Hoy se sortaba. Sí, sí. Pitman. Osborne. Rodríguez. La tiene Locatelli. Ahí falta. Gustavo Broná me parece que va a marcar Ramallo. Ahí está. Gustavo Broná la primera entonces. La segunda de Boca. 12 a 3. Está ganando Boca. 6. 24. Además para lo que es la escena. Le va a dar la red de Boca. Exactamente. Y una... Le ha marcado énfasis. Puso Romano en el tema de la defensa. 12 puntos en 3 minutos. Hicieron a Peñaroli. Evidentemente estaba buscando justamente eso. Que Boca no tenga la comodidad que estuvo al principio. Jason Osborne. Mano para Locatelli. Salta la cortina y lo defiende Oroná. Recibe el tato. La marca de Legari incluida. Se la saca una cortina de... Míscola. Gran doble del tato. Reclama una falta no sancionada contra el Legari. Primero dos puntos de Rodríguez. Legari. Gutiérrez. 12-5. Leyva picando la pelota. Juego con Raimundo Legaria. La suelta para Leo Gutiérrez. Media vuelta para dos. Falló el rebote para Locatelli. Segundo. Le mando la carrera triple. Todo hizo, ¿eh? Costa a costa de Locatelli que termina en un triple y arrimó Peñaroli en dos avances. Primero tres puntos de Juan Manuel. No, chau. Ahora el equipo de Mar del Plata. Cuatro más para Boca. La tiene Jamal Robinson. Fizolín. Para mí había rodeado el clifo. Sí, para mí rodeó primero Fizolín. Lo que tiene que tener una tarea interesante es lo que es el rebote. En esta serie, ¿eh? Sí, señor. No tenía idea. La serie es rara. En el último partido tomó 14 rebotes. Megatón. Tecnología más cerca tuyo. El tacto Rodríguez. Choca con Legaria. Sigue el tacto. Sigue el tacto. Juega con Mikulas. En mano para Pittman. Cortinas de Mikulas. Sigue Pittman. Y va el salto de los dos grandotes. Le cometieron falta. La señora Ruggero en la mesa de control. La imagen de Pittman. Viene Diego. Dice que la falta es del número 11 de Martín Leiva. Será la primera de Martín de este señor. La tercera de Boca. Y lo revitalizado del minuto Peñarol, ¿eh? Una conversión del Tato Rodríguez. Un bombazo de Locatelli después de haber conseguido el mismo rebote defensivo. Ahora la chance de Pittman de ponerse a un doble después de ese 12-0 que le había metido Boca en el parcero. Primero para Pittman adentro. Primer punto en el partido. Ahí uno más para Josh Pittman. Ahí está el ex jugador de Atenas y de Quilmes. Segundo también adentro limpita. Salida desde el fondo a cargo de Lía Gutiérrez. Atiene Legaria. Salta en la defensa a Osborne. Sigue Legaria. Se frena ante la marca del Tato. Cambia de dirección. Sigue Raimundo Legaria con la pelota. Por Rupino de Leyva. Que le ha enganchado el Tato. Pick and roll para que reciba de Gutiérrez. Que intentaba profundizar. Jugada intencionalmente con el pie. Punta fresca de 24. No se puede hacer con la presa por esta noche. El vientito que corre por acá, me chido. Ah, es terrible. Está lindo, che. Estoy por agarrarme de la silla para no volarme. Oroná. Leyva. Encerca la zona de fuego. Y está defendido por Mikulas. El ganchito falló. Gran rebote en ataque para Jamal Robinson. La saca para Oroná. Primero. Y ahora que le ve que había ganado la posibilidad de Locatelli. Buen brinco de Robinson para reconquistar la bola. Leyva. Flota. Ostensible en la marca Mikulas. Justamente Mikulas intercepta el pase de Leyva. Locatelli por un doble. Está ganando Boca la posibilidad de empatar. Vamos a pasar al frente en esta tercera 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 de él. Osborne. Rompe Locatelli. Abierto para Pittman. Que no. El rebote va. Relévede. Huelva. Legaría. Segundo. Oroná. Rompe frente a Pittman. Que le cometió falta. De Pittman la segunda. De Peña la tercera. Perdón, la cuarta. Está mirando Ruggier al banco de Peñarol porque viene cambio. Va Paco Festa a la cancha y una de las pocas oportunidades de Juan Carlos que se da la doble base. Claro, exactamente. En la serie, ¿no? No es habitual que lo haya hecho Peñarol. Sí, Boca en reiteradas ocasiones. Incluso desde la serie. Y ahora. Como en este caso. Festa había sido clave para revolver un poco el desarrollo del partido y la reacción de Peñarol en el domingo. Retornamos. Legaria sale de la cortina a prueba para tres. Falló el rebote de Mikula. Primero, la pelota la sube Paquito Festa. Juega con el Tato Rodríguez. Osborne. La mano para el Tato Rodríguez. Festa. Al poste alto para Locatelli. Llegada de Mikula. ¡Vale! ¡Al contra, vale! Empató Peñarol y hoy falta Pérez. Viene a la mesa Diego Ruggier. Dice que el doble vale, que la falta es del número 11 de Leiva. La segunda. Primero dos puntos de Mikula. Bien hundida la bola para la posición de Mikula. Vino revitalizado del minuto Peñarol. Boca tuvo esa ráfaga terrible encabezada por Gutiérrez. Y después se frenó. Y aprovechó Peñarol. Hizo volar a dos. Lo contacta Leiva. Es conversión. Puede ponerse al frente Peñarol. Después de la reacción Dívoro. Recordemos que estaba 12 a 3 Boca. Claro. Al frente Peñarol. Y ese será el parcial. Vuelve a... Pérez. Qué genial. Con esta comisión de Mikula. Todos los titulares de Peñarol. Todos anotaron. Todos. Titulares. Sí, sí. Sí, los anotó titulares. Bueno. Sequeira. Está fiesta la cancha, ¿no? Sequeira se levanta adentro para Leiva. La falta de Paco Festa. Primera de él. Es un lanzamiento porque ya los dos están en penalización. Sí, señor. Otra diferencia con los partidos anteriores es que esta vez hubo una mayor cantidad de faltas en el primer cuarto. Sí, sin ser muchas. Preparándose este señor, el cubano de Villa Clara. Lázaro Borrell para ingresar. Pero bien la pelota con que no hay cristal. 0 de 3 en libre, 0 de 2 en dobles. Esto es el mundo todavía. El viento del pelotazo de Leiva se va a ver. 3.28 para el final del primer cuarto. Sexto punto de la serie final. Leiva. Adentro. Final. Sí, señor. Primer punto de la noche para Martín Leiva. La cancha Lázaro Borrell en boca. Trece iguales. Festa. Defendido por Raimundo Legario. El viento fue Miklis. Este alto para Jason Osborne. Ahí nomás para dos. Falló. El rebote lo barrió Miklis. Pero lo bajó. Sequeira. Se frena. Aperjugada. Y trabajar la ofensiva fija boca. Sequeira con Leo Gutiérrez. La defensa de Jason Osborne. Sigue Leo Gutiérrez. La penetración por la izquierda. No vale. No vale. Contra vale. Y ahí falta Pérez. La marca Ruglis a la mesa de control. Dice que el doble vale. Que fue Leo Gutiérrez. Que Jason Osborne lo empujaba. De Osborne la segunda. Metió el segundo tiempo incómodo. Y este también. Este penetra. No queda en una buena posición. Incluso lo tiene a Osborne atrás. Amíkulas de frente. Hay contacto. Así todo. Sin tener una buena posición. Consigue la conversión. Con mucho suspenso. Puede ir a la línea Gutiérrez. Para distanciar un poco más. 10 puntos para el goleador del partido. Hasta aquí. Con su modo de a 3 y de a 4 Gutiérrez. Exactamente. ¿Es candidato? ¿Alzal con seguro? Sí. Para mí sí. Ahora. Rodrigo. Michlas. Jason Osborne. Desafío otra vez a Borrell. Vale el doble. Sí. Hacia adentro fue Osborne. 5 puntos para Jason Osborne. Que ya hizo la misma cantidad de puntos que el último partido. Claro. Terminó por 5. Sequeira. Abierto para Leo Gutiérrez. Blas y volar a Michlas. Largo el pase para Orona. Arránca hacia adentro. Se encuentra con Osborne. Afuera para Legaria. Es para 3. Trempe de Boca. Ola está Boca con los triples. Y señor es el cuarto en 5 intentos. Legaria falló solo. Uno solo. Convertieron 3 jugadores distintos. Yo me equivoco. Y señor Orona, Legaria y Gutiérrez. Michlas. Impacto. Señora Ramallo a la mesa de control. La falta de Junior Sequeira. La primera de él. Los dos en penalización. A la cancha va Ale 10. En el equipo de Carlos Román. Y Paladino. En el equipo de Picato. Liga Nacional de Básquet. Movistar. Dos minutos. Dos segundos. En el banco Gustavo Orona. En el terreno. El chip campeón mundial. Leandro Paladino. Adentro del primer lanzamiento para el tanto Sebastián Rodríguez. Tres puntos para quien fuera campeón con Boca Juniors de la Liga Nacional. Y también tuvieron un paso señor Pérez por ciclista de Fulín. Exactamente. Adentro del segundo. Sequeira. Cortada para el Junior Sequeira doble. Hacia adentro decidido. Pese a la posición del Tato Rodríguez. Penetró Sequeira. Primero dos puntos de Junior. Debería mucho a Peñar en esas penetraciones de los perimetrales. Desde el domingo hasta hoy. No ha estado mucho. Falta de ataque. Ataque de 10. Primera. 21. 17. Ahora está Romano Concequeira. Cara a cara. Se dijeron de todo le está diciendo Romano. Mirá. Concequeira fue el tema. Sequeira. Está pedido por el Tato Rodríguez. Se pique con Leo Gutiérrez. Falta. Venía de Ramallo la falta a la mesa de control. Dice que es del 8 de Tato. Será la segunda del base de tercera. Para mí segunda. Ahí saltan desde el banco. Ahí está. Segunda la marca. Está bien marcado más la mesa de control. Segunda de Tato. Segunda de Tato va Muruaga. Plano para el entrerriano de Concepción del Uruguay. 21 a 17. Adentro. Primero para el Junior. Tres puntos para él. Uno más para Sequeira. El segundo adentro. Liga Nacional de Básquet Movistar. Abierto para el Manu Locatelli. La defensa. El Torito Paladina. Muruaga. Abierto para Locatelli. El poste bajo para el Gabo Micula. Defendido por Leo Gutiérrez. El lanzamiento. Buen ganchito para el Córdoba. Ese doble. Bueno definizó. Los puntos más importantes de la pintura. 5 de Osborne. 5 de Micula. Los goleadores. 10 de 19. Legaria. La defensa. Como va. De que entró. Para Paco Festa. Que salta la doble cortina. Gutiérrez. Arranca hacia adentro. Leo Gutiérrez. Su otacón de Micula. La salida es para. Muruaga. Festa. Cortina ciega por parte de 10. Abierto para el Gabo Micula. Muruaga. Hoy pica en roll. Quedó bien abierto a Micula. Falló en el lanzamiento. Alcanza a tocar 10. Un buen esfuerzo para el rebote. Pero nadie lo fue a buscar. Paladina saliendo con Sequeira. 4 la diferencia para Boca. 23 a 19. 25 segundos. En el reloj del partido. Un poquito más. 15 ahora. En el reloj del tiro para Boca. Que igualmente marca la intención de jugar hasta el final esta pelota. Pide cortina. La recibe de Borrell. Arranca el Junior Sequeira. Abierto para el Torito Paladino. Tira frente a Locatell. Le cometió falta. Locatell le dice. No puede ser la falta que me cobraste. Rodrigo mira la mesa de control. Falta de 10 la primera. Para mí la cobra un poco tarde. Para mí también. Le da esa sensación. Por eso. Locatelli. Me da la sensación como queriendo decir. Antes era la malta o nada. Después era la pelota perdida. Cambio en Boca. Le iba por Gutiérrez. Cambio en Peñaroy. Rodríguez nuevamente a la cancha. Fue escalón. Vale que me quedara un poco masivo. ¿No? No, claro que no. Está Pitman. Señor. Los 10 segundos finales. Dos Pitman, Rodríguez. Y viene Robinson. No. 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 Vamos para el 41 de Boca. Paradino con el segundo. También que no. La salida es para Muruaga. Sube el Tucumano. Sigue Muruaga. La carrera. Tapón de atrás de Lázaro Borrell. En el lanzamiento. Bien. Esto que valía. Pero solamente una ilusión. Que pasó muy lejos para Boca. Se enojó Locatelli con Muruaga por no pasar la bola. Sí, sí, sí. Se enojó. Se enojó. Se enojó bastante. Ha terminado, señores. Un primer cuarto distinto de lo habitual en esta serie. Está ganando por cuatro Boca. Sexto punto de la serie final. Que hasta acá, como marca el impreso, está ganando 3 a 2. El equipo local esta noche en el Luis Conde. Estamos en vivo por KS Sports. Una producción de torneos y competencias con las finales de la Liga Nacional de Básquetbol. Tiempo de pausa y ya volvemos. Cuando tenía 11 años se me descubrió un problema de hormonas de crecimiento. Mi nombre es Lionel Messi y esta es mi historia. Un día diciendo que sí, te transformaste en esa amiga ideal que nunca falla. Decir que sí es vivir con frescura. Veldent. La vida con frescura. Ya quedó atrás el cuarto de más puntos de toda la serie. Sí. En este sexto juego. Arrancó con una conversión válida por tres puntos. Doble y libre de Osborne. Pero después Boca metió un parcial de 12 a 0 con dos triples de Bustieres en el segundo. Impresionante. Reaccionó rápidamente Peñarol. Metió un parcial de 10 a 0 y logró pasar al frente. Sobre el final. Boca logró con el ingreso de Sequeira hacer un revulsivo. Estabilizar un poco la cosa. Pero fue un cuarto muy cambiante. Con una buena ráfaga de Boca. Con otra de Peñarol. Lo concreto es que el equipo de Picato quedó cuatro. La pelota la sube Lázaro Borrell. Boca está ganando por cuatro. Leiva. Quitando el balón. Se muestra y recibe el Junior Sequeira. Salta la cortina y vuelve a la defensa. Quien regresó la cancha, Paco Festa. Borrell se levanta ante la marca de Osborne. Ni siquiera tocó la pelota. Otro rebote para Locatelli. Tres para él. Ahí está Joan Manuel. La suelta para Paco. Se levanta para tres. Se quedó corto. El rebote para Leiva. Tercero. La pelota para el Junior Sequeira. Golpea ojo. Que llena la nariz. Pero la fijada. Pero ya está. Lo tiene Sequeira. La salida de Lázaro Borrell. Cortina buena de Leiva. Lanzamiento de Lázaro. Torcido. El rebote para Paco Festa. Primero. La sube el porteño. El chiste sube picando la pelota. La mano izquierda. La defensa de Sequeira. El pase de pique con Nicolás. El poste bajo para Jason Osborne. Mano a mano. Con Leiva. Locatelli. Que tirar, eh. Adentro para Micolás. Contra el reloj. Que no. Se le escapa el rebote a Borrell. Le dejó el ataque bien abierto. Que no se animó a tomar ojo. Oiga atrás para Paco Festa. Pitman. Preocupante la que marca Peñarol, eh. Una especie de corte de garganta. Pitman. El lanzamiento. Que no se quiera tocó el orden. El rebote para Borrell. Primero. Sequeira. Sigue 23 a 19 el partido. Como arrancó este cuarto. Hace ya 20 y 40 segundos. El torneo Paladino. La cortina de Leiva. Puede ser el paso interno. Alcanza a tocar Locatelli. Se fue para el cuarto. Cuatro, eh. Cuatro segundos. La cortina de Leiva. No se detuvo el tiempo en el interior de la pantalla. La imagen que le muestra nuestro director. Bien, Fabio Prieto. Sigue se animar. El hombre del 0-3. Alias Fichita. Fichín. Fichín. Robinson Borrell. Es alto. Sigue para Peñarol. Sigue para Peñarol. Sigue para Peñarol. Sigue para Boca. Le quedaban solamente dos segundos para el ataque. Claro. El cambio en el equipo de Mar del Plata. Tato Rodríguez a la cancha. Paco resignado. Lo anjo. Esa es la palabra. Exactamente. Buena pintura. Hecho del rostro de Fecha. Se sube el Tato Rodríguez. Al lado del superpador. Locatelli recibe el de tres arroyos. Está mano a mano con el entre Riano. Acá se venía con la vez por la opción. Paladino. Rodríguez abierto. El poste bajo. Ya hizo Nozbor. El ganchito. Con mucho suspenso. Pero no. El rebote para Leiva. Un cuarto de Martín. Sequeira. No la puede cruzar para Robinson. Por eso tiene que parar. La coordinación para el equipo. De Boca se unía. Un trascambio en el equipo de Picato. Sequeira para tres. Perdón. Emés Pérez. El rebote para Lazo. Le cometieron falta. Cuénteme quiénes van a entrar en el equipo de Boca. Oronay Gutiérrez. Hay falta que está marcando ahora Ramazzo del 51. De Mículas. Se da la primera. Primera del cuarto. Viene Calvi en Peñarol. Seguimos cero a cero. En dos minutos y medio del segundo. Acá lanzamiento torcido de septiembre. Recogeó el rebote Borrell. Empriló Catel y Mículas. Tiró la falta. Va a la tranquilidad de Daniel Pilarlo. Este viernes al mediodía se anuncia. Convocatoria para las selecciones que van a jugar el Panamericano. Exactamente. 12.30 horas en el Salón Monete del Palacio San Miguel. En su facho 84. Y el torneo previo. Sí, ahí Sergio Hernández va a dar la lista de los jugadores. Un punto para Lázaro Borrell. No está muy bien de la línea Boca, ¿no? No, no. De la línea no está bien Boca. En este cuarto cero de uno. Erró dos Paladino. Erró tres Leiva. Tres Leiva. Solamente convirtieron dos. Uno Leiva y uno Gutiérrez. En busca del primer punto de este segundo cuarto. Lázaro Borrell. Todavía. Seguimos en cero. La pelota sale desde el fondo. Fugada por el Tato Rodríguez. Ahí está el Mar Platense. Frente al Junior Jaqueira. Rival en tantos clásicos. Calvi intentó profundizar. Tocó en el camino. Lázaro Borrell. ¿Será compañero en la temporada que viene? Me dice usted. ¿Perez? Cero nunca sabe. Ahí está el cambio. Gutiérrez por Borrell. Un Boca. Un trozo bien para el aro Borrell y tuvo dificultades para defender. Cero de dos. En seis veinticinco. Cero de dos. Sentidos libres. Calvi. Qué lado. Buen recorrido. Sí. Aprovechó los delitos. Tanto Rodríguez adentro. Contra el tránsito. El doble para Jason Osborne. Siete puntos para Jason. ¿Es el goleador de Peñarol? Es el goleador de Peñarol. ¿Se caerá? ¿Dobre la diferencia? Veintitrés para Boca. Veintiuno para Peñarol. Tres minutos corridos del segundo cuarto. Granada. Jugando con Sequeira. Sigue el junior. Colocos. Teado frente al Tato Rodríguez. Leo Gutiérrez. Hay falta. Leo de Tato. Sigue protestando. Sí. Tercera de Rodríguez. Ahora sí la tercera de Rodríguez. Hay caído. Hay caído. Ahí está la falta. Ahí está. Va a venir Uruguaga, me parece, para tomar la base. Sí, sí. Va Uruguaga a la cancha. Sale Rodríguez. Protesta la gente que ha llegado desde Mar del Plata para empujar. Una vez más se hace sentir aquí en la bombonerita la gente de Peñarol. Hay falta. Escalvi. A ver qué marca. Ganó del 10 de Locatelli la segunda. Repetición. Relevo para Peñarol. Mata a la cancha. Esta vez Peñarol rotó un poco menos el plantel. Tardó un poco más de tiempo. El domingo igual hizo lo mismo David. Una filosofía nueva después de estos dos últimos partidos. Recordemos que había usado a 11 jugadores en los dos primeros cuartos en los partidos anteriores. Oroná jugando con el Junior Sequeira. Ahí está el Chaqueño. Mano, mano frente a otro norteño. El topo mano Uruguaga. Sequeira, el poste baja. Allí la tiene. El cuarto es Leo Gutiérrez. El pase que ve un poco bajo para Leiva. Tercera peoridad de Boca. La salida desde el fondo es para Muruguaga. La posibilidad de volver a empatar. Oh, aún de estar al frente. Nesta ofensiva para Peñarol. Está ganando por un doble Boca. 6-20 para el final. En la primera mitad. Para adentro rompe Pitman. Invalía el lanzamiento y falta. La acela, digo, Ruggera. La mesa de control dice que es del número 8. Se la están cobrando a Robinson. Ahí la tenés. Ahí está la infracción. Puede empatar Pitman en la línea. Boca está muy anémico en ataque. Sin volumen de juego. Sin posibilidades de poder dañar con las penetraciones que le hacía Legaria, por ejemplo. En el arranque del partido. Más defendido Leo Gutiérrez. Sin posibilidad de poner la bola en el juego anterior. Y está aprovechando Peñarol. Golé de a poquito y con la chance concreta de igualar el juego. Tres puntos para Pitman. Empató nuevamente Peñarol ahora en 23. Los lanzamientos de Pitman. Alcanza. Un punto hacia abajo. La salida de Boca contra la presión. Jamal Robinson alcanzando la pelota en Sequeira. Abierto para Leo Gutiérrez. Más abierto para Robinson. Arranca hacia adentro. Leiva jugando con Oroná. El lanzamiento para dos dobles. Mirá que se puso énfasis en la defensa Peñarol. Llegó muy bien. Igualmente, no era con mucho vuelo. Cinco puntos para él. Invocó todo lo que tiró. Pitman. En la defensa de su gol nacional. Jamal Robinson. Quiere arrancar Pitman el lanzamiento de sorpresa. El rebote cómodo para Boroná. Segundo. La salida es para el Junior Sequeira. La ofensiva es para Boca. La ventaja de dos puntos también. Robinson. Quiere ir a jugar al poste frente a Pitman. Gira Robinson. El lanzamiento con tablero. Y es doble. Ahí abajo se la fútbol contra uno frente a Pitman Robinson. Primero dos de Robinson. Y le cambio en Boca. Joder interesante, Robinson. Le da una mano muy grande a Boca. Especialmente en las instancias de playoff. Pero bueno, vuelve Legaria que ha sido importante. Liga Nacional de Básquet Movistar. Cosa que marcaba hoy la placa al comienzo del partido. Ha crecido con la importancia de los partidos Legaria y Robinson. Sí, sí, mucho. Y Legaria, recordemos que estuvo lesionado. El tramo de los playoff. Claro, en el juego. Festa jugando con Pitman. Manda mano con Jamal Robinson. Abierto para Paco Festa. De primera para Osmo. El lanzamiento es para tres. Triple para Peñarol. Osmo más mejorado. Bueno, cayó un rollo. Sí, señor a la cancha. Cayó un rollo. Diez puntos para Jason Osmo. Bueno, un mejorado. Él está dando una mano. No sé cómo serán sus números. Javier, no está aquí. Tiró para hacer doce puntos. Lleva diez. Bueno. Muy buenos. Zamba. La protección de nutrientes más efectiva. O sea que por primera vez en la serie. Podemos calcularlo. Para el Sancor seguro. Sí. Sí, señor. Que los votos estaban necesitando. Muy bueno. Negaria rompe a Maga. El pase falla. Alcanza a tocar al córner. Un arquero sobre el travesaño. Se hizo un Osmo. Eso estaba estrellando Boca justamente. Pero falló en el tiro. El epílogo de la acción, ¿no? Negaria. Leo Gutiérrez desde el rincón. El lanzamiento. Triple. Triple. La cortina le metió a Leiva. Le libró el camino. Por eso. Lo felicita a Leiva. Hay trece puntos para Leo Gutiérrez. Terce triple. Pittman gana la ventaja. Va para adentro. Gran pase para Osborne. Valido el lanzamiento. Un buen lanzamiento de Osborne. Incluso esquivando la defensa. Más allá del contacto que existió. De Aronada a la segunda. De Boca a la tercera. Lo interesante que me queda. En la velocidad de la jugada. Es que a Pittman lo contactaron, ¿eh? Vinculas por Calvin Peñarol. Color Shop. 125 pinturerías en todo el país. En la línea. En su particular lugar de lanzamiento. Jason Osborne sigue sumando para su casilla. 11 puntos para el goleador de Peña. Un triple de la diferencia. Puede achicar un poquito Jason Osborne. Lo hizo nomás. Oronada. El pique con Robinson. Zafó bien de la presión Boca. Gutiérrez. Jamal Robinson. En mano para Raimundo Legaria. Paralelo para Oronada. Se levanta para tres triples para Boca. Oronada fue clave el domingo. Y está poniéndose otra vez la pilcha de jugador importante en Boca. Ocho puntos para el segundo triple. Todo lo que tiró, todo lo embocó. Hemos hablado varias veces de la buena temporada. Ha hecho una muy buena temporada. Para mí, la escolta de los más regulares que estuvo toda la competición. Señor. Para adentro, Pitman hay falta. La marca Ramallo a la mesa de control. Viene y dice que la falta es del número ocho. Habrá dos lanzamientos de Robinson la segunda. Ahí rompe Pitman. Ahí va. Sí. Ahí estaba el doblecito. El lanzamiento para Josh Pitman. Simple diferencia para Boca. Quiere checar desde la línea. Cinco puntos para él. Mirá los libres. Once de once, Peñarol. Mirá Boca. Sí. Cinco de doce. Menos del cincuenta, ¿no? Claro. Una ventaja que ha dado en general en la serie Boca, ¿eh? Y Pitman sigue sumando. Una docena sobre una docena, ¿verdad? Sí, señor. Tal vez los puntos de Peñarol en este cuarto, todos los extranjeros los hicieron, ¿cuál? Exactamente. Pitman y Osborne. Leiva. Fuera. Oronan. Cuarenta y cinco. Tres más para Gustavo. Tres menos para Oronan, ¿eh? Once puntos para él. Tres de tres. Boca lo mete los libres, pero ¿cuántos triples metió acá, Fabián? Bien. Este cuarto metió cuatro. Vesta jugando con Jason Osborne. Pitman. Lucha en el poste entre Leiva y Mikulas. Irá Mikulas. El ganchito. ¡Qué buen doble para el cordobés! ¡Qué zurda! Muy buena conversión el Gabo. Siete puntos para él. Contra los dos torres de Boca. Garia jugando con Cleo Tierrez. Recibe Leiva. Falta. Emaca va a marcar. Revolución a la mesa de control. Será la primera. Del de Peñarol. La cuarta de su equipo. Siete triples metió Boca. En que está bien. Con el cuento fácil. Bueno, tiene un punto sobre 36. El equipo. Por acá. Locatelli por Matan, Peña. Leiva. Chamal Robinson. Mano a mano con Pitman. Se levanta el siguiente frago. ¡El sexto! Robinson, cuarto punto. Sebastián, Paquito Fez. Púlgar arriba. Esa es la terminación del equipo de Negros Romano. No soporta. Rosalí se está ganando Boca. Locatelli. Ahí está el John Manuel. Arranca para adentro. ¡Vale! ¡Recontra! ¡Vale! La marca Rodrigo a la mesa de control. Viene y dice que el doble recontra vale. Que la falta del número 11 de Leiva. Será la tercera de Leiva. El Locatelli punto número 5. Y lo tenés. Sabés que intenta esquivarlo incluso a Leiva. No da la sensación de contacto. Porque ahí va buena magia y buen esquive de parte de Locatelli. Pero es muy buena la penetración. Y puede ser una jugada de tres para arrimarlo aún más a Peñarol. Un Peñarol que está muy certero desde la línea. Sí, señor. Y los dos equipos ya en penalización. Hasta aquí entonces planilla perfecta para el equipo del Negro Romano en la línea. Sí, señor. 12 de 12. Volten. La pelota oficial. 38 a 35. Legaria. Así que Legaria. Ahí está. Con el tío. Defesta. Está marcando. Rubino en la mesa de control. Será la segunda de Paco. Ahí está. Despide tres veces por lo menos. El oro de la marisa. Legaria. Primero dentro. Seis puntos para Raimundo. Y aprovecho para mandar un salido grande a Alejandra González. Del visto al condominio. No me digas. Sí. La pelota al San Martín. Muy bueno. El rebote para Locatelli. Cinco, David. Qué tema boca con los clubes esa noche. Sí, sí, sí. Treinta y nueve. Treinta y cinco. En el poste bajo, el Gabo Micula. La defensa de Lázaro Borrello. Va para adentro. El Gabo. Otra vez el doble contra la marca. Te sale por derecha, te sale por izquierda. Difícil de defenderlo. Nueve puntos para él. Otro que se quiera anotar, me parece. ¿En el premio Sanco seguro? Sí, sí. Pero es muy tímido para traerse ahora, ¿no? No, no me lo pido. Leo Gutiérrez. Un doble de la diferencia. Cervantes, Jamal Robinson. ¡Qué sorpresa! Triple para Boca. Pero tiene ese tema, ¿no? Está muy eficaz el lanzamiento detrás de la línea de C-25. Siete puntos para Robinson. Primer triple, primera conversión. Falta que meta Leiva de los titulares. Exactamente. Treinta y dos a treinta y siete. Osborne lucha en el poste bajo. Falta que cobrar a Mayo. Le borré en la primera. Los dos en penalización. De ganar Peñarol esta noche, estaremos el jueves. En lo que sería el séptimo y último en el polideportivo Marquillot. ¿A qué adivino? A estadio lleno. ¿Qué le parece? Algo que ha sido un sello de esta serie. Las localidades se agotan. Porque el primer lanzamiento para Gabo Miculas. Con la gran diferencia del estadio, ¿no? De Boca mucho más. Ah, no, ya. A meter en Vecto. Ahí tenemos la placa de los triples. Este es el primer libre que más logra Peñarol. Sí. Uno más para Gabriel Miculas. Adentro, el segundo para el MVP de la temporada. Diez puntos. Megatone. Tecnología más cerca tuyo. 42, Boca. 38, Peñarol. Uno, 47 para el final. Solito. Borre. Gran jugada Robinson. Eso te iba a decir. Está jugando muy bien Robinson. Primero dos puntos del cubano. Pittman. 34, 38, 1. 33 para el final de la primera mitad. Pesta. Locatelli. Se va para la izquierda. Locatelli falló. El rebote largo encabeza el ataque a Legari. Ahora nada abierto. Robinson hace volar a Osborne. Robinson. ¡Qué bolazo! ¡Qué momento de llamar Robinson! Está muy bien. Está muy confiado. Está muy seguro de lo que hace. Robinson le da una mano muy grande a Boca en los últimos juegos. Y rápidamente tiempo muerto solicitado por Carlos Romano. Punto número 9 de Robinson. Recordamos, repetimos que hoy vamos a cerrar los dos concursos que tenemos. El de Huevo Sánchez y su campo y el de la gente de Anguano. A ver qué dice. Dale. ¡Vamos! www.angualargentina.com.ar Tenés que mandar tu mail. Hasta dentro de unos minutitos tenés tiempo. Estás participando en el Lincoln Curso Liga Nacional. Con un set de ropa importante de la gente de Anguano. Y acá también tenés unos minutos todavía. Que es el campo de Boca Sánchez. Campos de invierno. Club Estudiantes de Paraná. Hermoso club del 113 de julio. El premio. Una estadía completa. A la dirección que aparece ahí a pie de pantalla. Campos de invierno 2007. Arroba Boos Sánchez.com.ar Liga Nacional de Básquet Movistar. No se hizo micrófono romano en el minuto recién de febrero. Le toma Boca la máxima ventaja del juego. A salida de Amículas. Ahí está Torrodríguez. Después del 12 a 3 aquel, ¿no? Con el arranque del partido. Juega para Locatelli. Ahí está. El que juega a Isiderca en el ascenso. ¿Ustedes se acuerdan? Claro. ¿Cómo lo voy a robar? El que llegara a una final. Con Belgrano de San Nicolás aquella final. Después se retiró. Ahí quito la campana. Largo afuera para Pidman. Hace volar a Oronava. Para adentro Pidman. Lo deja solito a Locatelli. Vale. El lanzamiento es triple. Al filo de los 24. Oportunísima la conversión. Tiempo muerto. Solicitado por Gabriel Picato. A ver. Al filo de San Nicolás. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. La definición del torneo nacional de ascenso de Cierca fue con libertad, pero jugó el repechaje con Belgrano. El equipo de Pedro Casarmeiro, exactamente, muy buenos números de Boca en lanzamientos de cancha. O sea, no hacían libres, pero el de los triples es tremendo. Bueno, defensa extendida de Peñarol. Salida de Boca a través de Lázaro Borrell. Pitman a marcarlo, pero lo deja mano a mano con Gabriel Mículas. Acanzó a tocar y a robar Pitman. Corrida muy factible para Locatelli, para adentro, la bandeja. Cerrará bien parejo este segundo cuarto. Peñarol se puso un triple. Legaria, que se frena. De Raimundo Legaria. Cortinos de Lázaro Borrell. Segue Legaria, los manotazos. Borrell con Mículas. El rebote para Osborne. Salida para Muruaga. Ocho segundos. Peñarol cierre. O a uno. O un segundo empate este cuarto. Falta sobre Pitman. La marca de Ruggián, la falta cerrada de Gustavo Aronada. La tercera de los dos en penalización. Lo mal que vino Boca después del último tiempo. Su cuerpo asombroso. La bola que pierde Borrell es increíble. La chance enorme tiene Peñarol. De ponerse a un punto. Y de irse al descanso más largo del partido. Con toda la ilusión. Todavía cuando Boca ya ha sacado ocho. Falta duro 10 y 9 para que se termine la primera parte del juego. Cambió para defender estos dos segundos nueve décimas en el equipo de Romano. 10 a la cancha y para ingresar escamata. Plano corto para Pitman, el goleador adentro. Punto número 7 para Pitman. Todos de tiro libre. El goleador general, ¿no? No es el partido de hoy. Sí, sí, el goleador general. Ahí está el lanzamiento de Pitman. También adentro. Al banco, a la cancha mata. Un punto nada más la diferencia. La salida para Lázaro Borrell. El lanzamiento con mucho vuelo. Torcido. Señores, en tono de paridad se ha cerrado este primer tiempo. Es un solo punto el que separa a uno de otro. No hace falta decirle que todo está abierto todavía. 46. Para Boca, 45. Para Peñarol, pausa. Y ya regresamos en vivo desde Buenos Aires. Ahí está. Estamos con el sorteo en un rato nomás. Se ve el campo de Hugo Sánchez. Los últimos instantes. Campo de Invierno, 2007, arroba, bobosanchez.com.ar. Una estadía completa. Y la gente de Anguán también. www.anguanargetina.com.ar. Dale, apurate. En un rato estás jugando. Aquí estamos de nuevo en el Luis Conde. 46 a 45. Números globales de la primera mitad, señor Pérez. Con la imagen de Leonardo Bercés y Armando de Gaudencio de la 1270 Radio Provincia. Los 46 de Boca, 57% en doble, 62 en triples. 6 de 14 en tiros de 1 punto, 43. 8 asistencias, 11 rebotes, 4 pérdidas, 1 recupero. Peñarol, 45, un punto menos, 50 por ciento, 60. 94 mejores porcentajes en algunos rubros. 5 asistencias, 11 rebotes, 4 pelotas perdidas, 3 recuperos. El máximo goleador del partido de Neu Gutiérrez. Con 13, con 11, Locatelli en Peñarol, 46-45. Ahí están los números. Osborne, Locatelli, vínculas. 26,6 en la serie, 49 de 146. Hoy 33 con 12 de 20. Un Osborne muy mejorado. Un partido tan parejo como los otros. Pero me parece con más goleos. Salió más abierto. Peñarol obligado a ganar para que Boca no festeje. Boca quiere cerrarla hoy. Así salió un partido donde Boca manejó el trámite por momentos con holgura. Pero Peñarol siempre estuvo al acecho y por eso terminó nada más que un punto atrás. Raimundo Legaria. Nos arranca pareja. Leo Gutiérrez. Mano a mano con su ex compañero Jameson Osborne. Sigue Leo Gutiérrez. Para adentro. Gira Leo. Gana la posición. Intenta definir de surda el rebote para Mikula. El tercero, David. Las salidas para el Tato Rodríguez. Ahora un punto está ganando Boca. La pelota la tiene Peñarol. El Tato con Pitman. El equipo de Mar del Plata. Ganador de la fase regular. Osborne. La mano para el Tato Rodríguez. Abierto para Josh Pitman. Se levanta Pitman. Que no, el rebote para Leo Gutiérrez. Primero. Legaria largo para Leo. Fuera para Raimundo Legaria. Corretina por parte de Leo Gutiérrez. Recibe Leo. Arranca hacia adentro. Sigue marcado por Osborne. Corta hacia el aro. Jamal Robinson. La pelota va abierta para Leiva. Seis segundos. Cerro de tiro para Boca. Buscará el ganchito Leiva. Ahí está. No. El giro. El lanzamiento. Con Penso Pregón. Que jugó uno contra uno decidido el Temico. Y los primeros puntos de cancha de Leiva. Tú lo has dicho Juan Carlos. Juan Manuel Locatelli. De números particulares en esta serie. Pero no. Sí. Ocho rebotes de promedio. El máximo rebotero de la serie. El Canochi tiene cinco. El toque Rodríguez. Le pica en rol para dejarlo muy solo. La vehícula que igual inició a jugar con Josh Pitman. Arranca Pitman. Se encuentra con Leiva. Juega para el Tato. A la carrera. En movimiento. Teniendo el triplo. Golazo de Rodríguez para empatar el partido. Lo espesa la oposición de Legaria. Siete puntos para el primer triplo. 48 por lado. No me diga lo que se puede. Robinson. Legaria. Viene en el oído. Gutiérrez. Entre las piernas para Raimundo Legaria. Juego de picanor cortito. El lanzamiento de Leo. ¡Oh! Y el triple de Gutiérrez. Se esforzó Rodríguez. No le quedaba otra alternativa. Ya se consumió en la cuenta. Un golazo. 16 puntos para el cuarto triple. Cuatro intentos. Me voy a hacer esto. Cuando lo sacó me dio toda la impresión que se quedaba corto. Por el tipo de movimiento. Pitman con la pelota. Abierto para el Tato. Ahí está el mar Platense. Rompe hacia la zona pintada. Alcanza a tocar. La oro no. Pero recibe Locatelli. También en movimiento. ¡Oh! Bueno. Campeonato de triples. ¡Qué lluvia de triples en movimiento! 14 para Locatelli. Tercer triple en tres intentos. ¡Ay, qué buena serie Locatelli en final! Un partido distinto totalmente a todos los anteriores. ¿Qué te parece? El más abierto de todos hasta ahora. Legaria. Cortito con Leo Gutiérrez. Arranca frente a Osborne. ¿La falta? Eso marca a Rodrigo. Y lo felicito. Vamos por reconocer rápidamente la falta. Es de Jason la tercera. Ahí está el bombazo de Gutiérrez. Todo se consigue en la cuenta. Y después el de Locatelli. Trenmente la eficacia con los triples en el arranque del tercer cuarto. Leiva para adentro. ¡Tablero y es doble! Y la segunda incursión de Leiva en esa zona. Cinco puntos para él. Una explosión. El ruido en la cancha con los tres triples. ¡Ah, no! La tiene Osborne. Bittman. Locatelli. Complicado en el poste bajo para el Mícolas. Que se pone igual de frente con Leiva. ¿Lo pasó bien? Hay falta. Cuarta en la pierna, dice Rodrigo. Cuarta de Martín Leiva. Sanda el cambio. A la cancha va Lázaro Borrell. Ahí el Mícolas. Un poquito de Leiva. El banco Martín Leiva. Que había hecho cuatro puntos. Se había encontrado un lugarcito. En el poste bajo. Para poder jugarlo contra Uribe. Y se le iba. Mañana a las nueve y media de la mañana. ¿Hará este partido? Sí. Va a estar todo. Bacatelli. Estamos hablando de uno contra uno. En el país. Nueve y media de la mañana. Sí, se ve. Sí, se ve. Bittman. Bittman hace trabajar. ¿Y qué va a hacer? El tonto Rodríguez. Coge que ustedes no hacen normalmente los domingos ya mucho. Mícolas. Solicto. El tonto. Que no. El rebote dando vueltas. Es esfuerzo de Gutiérrez. No premiado porque la recibe Mícolas. Gracias. Dice. Y hay doble para Peñarol. Malo y malo, eh. 12 puntos para Mícolas. 50 y 3 iguales. No se sacan ventaja, diría el viejo relato. Gutiérrez. Jugando con Lázaro Borrell. La marca a distancia es delgada a Mícolas. El pase adentro, Robinson. Hay falta. Le da la duda, eh. Sí. Está marcando Rugger. Dice que es del 10. De Locatelli, la tercera. Locatelli pide 3 segundos. Sí. Además, después de la falta de Locatelli. La edad hubo un pocosito de Robinson. Legaria. Sigue Legaria. La pide abierta. Robinson, dame la. Dice. Lanzamiento para 3. Triple de Raimundo. Dice Robbins. No, sí que no esté bien. No, mirá. Le seguía protestando. Una cosa increíble. Especia que su compañero metió el tri. Oso para Legaria. 26-53. Sigue triple para Boca. Robó. Jamal Robinson se va hacia el aro. Aquí Deportiva. Qué pervia fatal esta para Puebla. Pero que no había tenido pérdidas en todo el segundo cuarto. Acá Osborne se la entrega muy cortita a Pittman. Y Robinson. Que le da una mano muy grande a Boca en los play-offs. Ahí está. Roba la bola y se va. Y después Pittman. Se convierte en Antideportiva. Queda ahí condenado. Y le da la chance a Boca. De dos libres y el sangre. Cambio en Peñarol. Se va Tato Rodríguez. Se ingresa Paco Festa. En el equipo de Romano. Usted no ha recogido el buen presente. Pero este domingo. Sí. ¿Piensa darse una vueltita por Santurino? Sí. Por ahí M910 la red. Ahí hacemos todo red junto a Leo Montero. Después de unos cuantos domingos y después de las elecciones estaremos con el pleno. No se fue muy convencido el Tato Rodríguez. No, no. Preguntó varias veces por mí. ¿Estás seguro? No se fue muy convencido. Fue mirando la cabeza más bien. Once para Robinson. Se tiró para hacer once. Ha sido muy valioso el aporte de Robinson. Reitero. Legaría. Recordar, por ejemplo, el tapón que metió en Sunchales en el último partido con Libertad. ¿No? Acá abajo. Con recuperación de pelota posterior. Exacto. Granada jugando con Raimundo Legaria. Borrell. Abierto justamente para Robinson. Que amaga. Suelta la pelota. Se levanta. ¡Para dos! ¡Doble! El momento de Robinson. Robó la pelota y metió cuatro puntos en esa churra. Trece para él. 60-53 por 7. Arriba Boca. Locatelli. Nicolás, el poste bajo para Jason Osborne. Recuperación para Robinson. Segundo. Sigue Robinson. Hay contacto con Osborne. Estaba Ramallo que entiende que no hubo falta. Robinson. No lo puede encontrar a Leo Gutiérrez. Si a Borrell le está abierto. No, no. Pero Borrell prueba para tres. Qué rivoceo, ¿eh? Para Locatelli. Pittman para adentro. El rebote para Robinson. ¿La capa de Gutiérrez? Borrell encara a Mículas con Tablero. ¡Vale! ¡En contra! ¡Vale! Y falta Pérez. Diseñador. Cuarto punto para Lázaro Borrell. Boca festeja. Rugger dice la falta. Es del número 51. De Mículas la segunda. Se queja agriamente Peñarón de la acción anterior de Pittman con Gutiérrez. Hay tiempo de muerte solicitado por Romano que entra a la cancha. Rojero se fue rápido para el otro lado. Es un momento clave del partido, ¿no? Vamos, igual es triple A, triple A. Y sobrevino esa pérdida. Que le significó cuatro puntos para Boca. Y después esta acción de Borrell. Que puede ser de tres y que le puede dar una diferencia importante al conjunto de Neyce. Es de nueve ahora. Y ya traspasamos la mitad del tercer cuarto. En este momento, insisto, clave del juego. Sonrisa disfrutando del partido. ¿Quién? Como me contaba con Carlos. También tuvo participación en el básquet. Rodrigo. Sí, 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 en el club La Falda en Bahía Blanca. Siempre le ha gustado mucho. Es más, él por lo general cuando va a Bahía Blanca aporta mucho por ese club. De vez en cuando va y cobra las entradas. En la entrada del club cuando juega en el equipo de básquet, bueno, en la segunda de la acción. Liga Nacional de Básquet, Bobistán. Volteo. Es la pelota oficial. La gente de Boca. Alentando. También se ha hecho escuchar la gente de Peñarola aquí en el Luis Conte. Ahí están los números de Robinson esta noche. Determinante. Importante la aporta. El lanzamiento para Lázaro Borrell, que puede poner 10 en la diferencia. No señor, quedan 9. Otro rebote para el mano de Locatelli. Siguiente. Festa. La marca es de Raimundo Legaria. Sigue Festa. Sale de la cortina, recibe Pigma. Le regala el sector exterior Robinson. Festa. Locatelli. Tiro el lanzamiento para 3. Tiro el rebote para Leo Gutiérrez. Segundo. La pelota duerme Raimundo Legaria. Sigue Legaria. La marca es de Paco Festa. Puede ser con Gutiérrez y apoya el Lázaro Borrell. Gutiérrez, mano a mano con Jason Osborne. Cinco segundos, cerro de tiro. Buscará para dentro Leo. No. Tiro y lanzamiento. Muy largo. Para mí hubo contacto de Osborne. Hubo al igual que en la jugada anterior contra Pinto. Festa. Vendrá cambio. En el equipo del negro romano. El Tato. Osborne. Triple. 15 para Jason Osborne. Segundo triple. Es el camino elegido por Peñarol en este cuarto. Y un ojo que Raimundo está mucho mejor que atrás de Chico. Gutiérrez Borrell. Defensa de Nicolás. Sigue Borrell. Va para adentro. Defendido por Micolás. El lanzamiento con Tablero. Que no. El rebote para Locatelli. Que sigue sumando. Ocho. No está fino para dar el cubano. El señor tiene cuatro puntos. Festa. 62 a 56. Está ganando Boca. Micolás. Festa. Buen pase. Tremendo para Pittman. Vale. Recontra. Vale. Y falta Pérez. Punto número 10 de Pittman. El doble. Recontra vale. La falta es del número 8 de Robinson. Será su tercera falta personal. Viene cambio en el equipo de Romano. La cancha Rodríguez al banco. No le permite Peñarol a Boca destaparse ni quebrarlo. Está siempre ahí. El partido ha sido un péndulo. Boca que toma una ventaja. Peñarol que se acerca y en algún momento lo pasa ligeramente. Boca había tenido un veranito con ese robo de Robinson. Había sacado nueve puntos. Pero se vino. Con un bombazo de Osborne. Ahora se aprovecha la línea Pittman. Se pone a un triple de vuelta. Y quedan dos cincuenta y nueve para que se termine el tercer partido. Sigue siendo tan parejo como el doble. ¿Qué dice Picato? Mirá, mirá. Mirá, ya está. Ya está. Y solo ganar el partido. Y le ganan tres y punto. Estamos de local y nosotros limos. Y si nos pusimos una vez a diez, nos vamos a poner por segunda vez. Vamos, vamos, vamos. 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 Escuchen bien, escuchen bien. Lo que necesitamos es herenidad. Salida de presión ahora y allá se pueda tocar la bola a Yamal. Está bien, Yamal. No le dajes para jugar. Ligera Nutrientes, nutre tu pasión. Provincia Seguros está cerca del básquet para estar cerca tuyo cuando más lo necesites. A las 7.30 horas se va a llevar a cabo una conferencia de prensa brindada por el Chapu Nozioni, ¿eh? Moliera aquí en Pancarse el 600. Pittman que no, el rebote de oro, no. El tercero. Tecato enfatizaba recién el tema de las diferencias de puntos. Recordar que Boca en Mar del Plata había sacado 13 el domingo. Y después Peñarol lo pasó cuatro arriba. Ha sido una constante en todos los juegos del campeonato. Gutiérrez. Defensa impresionante de Peñarol. Oronay el doble. Está venciendo hacia adentro, pasando, mirando pasado y convirtiendo Oronay. 13 puntos para Gustavo Oronay. El tanto Rodríguez con la pelota. A distancia la marca de Ligaria. Pitman. Mano a mano con Jamal Robinson. Arranca para el fondo Pitman. Lo cierra bien Robinson que vuelve a la defensa. Mikulas. Gira contra gira. Tuvo falta. Clarita sobre el cabo Mikulas. De Leo Gutiérrez será la segunda. De Leo Gutiérrez está marcando Ruggier. Los dos equipos sin... No, todavía tiene una para la árbita. Lo que no ha vuelto a usar Peñarol, que sí lo había hecho en el primer partido, es los distintivos diferenciales para aquellos jugadores integrantes del Pinteto Ideal. Tuvo un récord difícil de igualar. Peñarol, que es cuatro de los cinco. El otro era, recordemos, Diego García. Sí. Por ejemplo, este era uno de los integrantes. Tendría que tener la insignia plateada. Y este señor tendría que tener refulgente el oro en la insignia porque fue el MVP de la temporada. El lanzamiento para Gabriel Mikulas. Está Paco Festa en la cancha. Se fue Pitman en el equipo de Peñarol. Está Sequeira en Boca. Adentro, el segundo para Mikulas. 64-59. La pelota para Leo Gutiérrez. De pique con Lázaro. Ahí está Borrell, el cubano. Gutiérrez. Frente a los panotazos de Paco Festa. Ahora, de Jason Osborne. Se complica con el pique Gutiérrez. Le costó domar la pelota. Va para adentro con una mano. Falló el rebote dando vueltas. Otra vez el número 10. Le damos de Locatelli. Rebote número 9. Festa. Igual, bueno. Podría ser de Locatelli, de Mikulas. De tantos. Pero vamos a ver si lo a Locatelli. Festa. Gabriel Mikulas. Siente la diferencia para Boca. Por el fondo arranca el tato. Osborne. Festa de frente. No se animó frente a Leo Gutiérrez. Osborne. Esperaba solamente un se bien. Festa casi. Casi. Me parece que acalzó a marcar justito. Pero, por favor, no. Desde el lateral va a poner en juego Leo Gutiérrez. Ahí está el subcampeón mundial, campeón olímpico. Sequeira. La barca defesta. Sigue Sequeira. Abierto para Legaria. Se levanta para 13. Quedó corto. Como modo rebote por Jason Osborne. Segundo. Sigue de 5 la diferencia. Y es para Boca. 64-59. Quedan 11 minutos y 7 segundos para el final del sexto punto de la final. Locatelli jugando con el tato Rodríguez. Cortito con Mikulas. Otra vez con el tato. Giro y prueba para dos. Que no. Gran rebote en ataque de Jason. Ahí está Osborne. De frente Mikulas. Cortito con el tato Rodríguez. Tiene tiempo para trabajar la ofensiva. Igual en la semilla para tres de Osborne. Rebote. Se le escapa. Ahora no, pero eso lo tenemos que contar. Sí, señor. Sequeira. Sigue Junior Sequeira. Recibe Lázaro Borrell. Quedó mano a mano con Mikulas. Va hacia adentro Lázaro. La saca para Junior Sequeira. Solito se levanta para tres. Que no. Otro rebote para Locatelli. Diez son los rebotes de Locatelli para el árbitro Ruggiero en las acciones. Porque estaban en el piso Borrell y Paco Festa. Liga Nacional de Básquet Movistar. A la cancha fue Pittman por Festa. A la cancha va Paladino por Oronado. A una bola va el Peñaol. Se quedó clavado en 64-59. El resultado. Pint recibe prácticamente al oído las instrucciones de Román. Ahí está Joe Spittman. Abierto para Osborne. En mano para Locatelli. El Tato Rodríguez marcado por Legaria. Arranca. Pint man hay falta del Torito. La que tenía para dar boca, ¿no? Una. Claro, ahora están los dos en penalización. De Paladino la primera. El lateral va a poner en juego Joe Spittman. Jugando con el Tato Rodríguez. Y salta en la defensa Borrell. Queda abierto. Por eso Nicolás el lanzamiento. Doble para Peñarol. Un segundo para el final. Leo Gutiérrez. Muy corto el lanzamiento. Un solo triple. La diferencia. Todo abierto. Quedan diez minutos todavía. Larguísimo. Diez minutos para dirimir el pleito. Sexto punto de la serie final. 64 para Boca. 61 para Peñarol. Pausa. Ya volvemos. Estamos en vivo por Tennis Sports. Una producción de torneos y competencias. Con la final de la Liga Nacional. Where you start isn't necessarily where you end up. I am Yelani Zimbabwe and this is my story. Horst te invita junto a un amigo a un bar de hielo en Suecia. Un hotel en la Copa de los Árboles en Amazonas. O un hotel sumergido en las Islas Maldivas. Encontrá el código dentro del pack. Ingresalo en www.promoholst.com O por SMS al 20500 y participá en esta increíble promo. Además hay miles de lentes Orbital. Horst. Refresca tu mirada. Cruiser 3. Afeita, modela, recorta. Todo en una. Quedan 10 minutos. Que Boca quiere que sean los últimos de la temporada. Pero Peñarol no. 23-19. Ganó el primero Boca. 26-23 ganó el segundo Peñarol. 18-16 ganó el tercero el equipo de Picato. Un triple en la ventaja. Un partido parejo. Que lo gana cualquiera. Boca se fue dos veces. En ventajas de 9 y 10 puntos. No logró mantenerlas ni quebrarlas. Peñarol siempre corriendo de atrás. Siempre las ha hecho. Gana cualquiera. Locatelli. La marca es de oro. Recibe el Tato Rodríguez. La cortina de Mículas. Salta en la defensa Leiva. Regresa la defensa Sequeira. Mículas adentro. Buena pelota para Jason Osborne. ¡Vale! ¡Vale! La posibilidad. ¿Por qué hay falta del empate en la línea para Peñarol? Sí, señor. Dice que el doble va. Le hablamos de Ramallo. La falta de Leo Gutiérrez. Ese señor que aparece en pantalla. La tercera para el Juan Carlos. El que apareció decididamente en la serie Jason Osborne. Este es el Osborne conocido. El Osborne que la gente de Peñarol esperaba. El que había jugado de una manera muy importante en toda la competición. Y que estaba prácticamente sin aparecer. Hoy sí es el Osborne conocido. Empató, señores. En 64 Peñarol. Sequeira. Cortito con Oro. A distancia el lujo espera. Todavía Locatelli recibe Sequeira. Al otro poste para Leiva. La falta rápida por parte de Pittman. Lo que pasa es que es la cuarta de Pittman. No sé si hay lanzamientos, ¿eh? No, no, por eso la pelota la tenía abajo. Está abajo, sí, sí. Cuarta me dijiste de Josh Pittman. Claro, claro, la cuarta. ¿Hay alguno más que un 4? Sí, Leiva. Ahí está, justamente Leiva. Jugando con Sequeira. Se levanta el junior. Prueba para dos. En sexto. Siete para él. Rodríguez. Cambio en Peñarol. Para ingresar Murugawa. Frente a él, Orona. Recibe el tanto. Sigue defendiéndolo Sequeira. Cortina ciega de Miculas. No pudo ser en el pick and roll. Ahora sí recibe abierto. El cabo Miculas doble. Desde ahí es infalible. Buen partido de Miculas también, ¿eh? Diecisiete puntos para él. El goleador del partido Osco con 18. O sea, hoy el juego interior de Peñarolá portó con 13. Sí, sí. Orona. Robinson. La marca con cuatro faltas. Recordemos Pitman. La tiene Leiva. Siete segundos ser los de tiro. Se complica con la pelota Leiva. Ataque. No vale el doble y es quinta. Final del partido entonces para Martín Leiva. A la cancha Lázaro Borrell. También Murugawa. Ahí tiene la falta. Hoy tuvo muchas dificultades Leiva, ¿eh? No hizo un buen partido. Y ojo que no está Borrell fino tampoco, ¿eh? No. Dos de siete para Borrell. Es un sector de la cancha donde con Osborne muy mejorado y con Miculas en buen nivel, lo fue de Usufre y Suerpe y Anol para poder quebrar el partido. Atención porque está cerradísimo el juego, ¿eh? De hecho está ganando. Ahora, el marcador está mal, ¿no? Sí, sí, sí. Se iba a decir. Sí, sí, sí. 66 iguales, ¿no? Sí, es lo que está marcando el asistente de Nero Romano. Sí, sí. A la mesa de control. No hay duda. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo llegamos. Está Rodrigo. ¿Qué pasó, Daniel? Daniel. No, nada. Ya lo corrigieron. Ya está, ya lo corrigieron. Bueno. 4-6, entonces. Me paré para que me digan algunas cositas, pero nada. Todo bien. Bien. ¿Algún elogio? No. Locatelli. Yo escuché a algunos que parecían elogios casi, ¿eh? Sí, sí. Locatelli. El tacto, Rodríguez. Vículas. Osborne. Adentro. Locatelli. Al frente, Peñarol. 16 para Juan Manuel. Con mucho mejor pisado este último cuarto del equipo de Romano, ¿eh? Sequeira. Leo Gutiérrez. Arránca hacia adentro, jugando con Lázaro Borrell. Hay falta. De Rodríguez. Va a marcar. Si, de Tato, la cuarta. Sí. De Tato, la cuarta. Manda el cambio de Romano. Sí, va Festa a la cancha. Festa a la cancha. Y Festa por Rodríguez. Oroná cortito con Sequeira. Robinson tuvo su momento de brillo en el partido. Oroná gira a prueba para tres. Increíble. El rebote para Festa. Segundo. Se pararon. Se pararon varios corazonos en el plato. Festa. Por un doble está ganando Peñarol. La pelota la tiene el Milrayita. Paco Festa. Frente a Sequeira. Abierto recibe Muruaga. Se inició segundo. Se agarró de tiro. Mikulas. Que no. El rebote se le escapa increíblemente a Lázaro Borrell. Se lamenta Robinson. Otra opción en la ofensiva. Con tiempo completo ahora para Peñarol. Festa. Salta Borrell. Que devuelve a la defensa de Mikulas. Abierto recibe Locatelli. Recibe Cortina del Gabo. Osborne. Muruaga. Otra vez cinco segundos en la ofensiva para Peñarol. Otra vez Mikulas. Cambiando de mano. Tremendo el doble para el Gabo. Cambiando de mano. Poniendo la bandeja de zurda por debajo de su defensor. Aparte trabajó con mucha paciencia Peñarol. Que pasó a dominar a contra del juego. 19 puntos para el goleador del partido. Mikulas. Borrell. Hay falta. Ramallo le pide al banco de Peñarol. Que se siente. Señala la falta de la mesa de control. Ahí está. Tremendo por debajo de Borrell. La definición de Mikulas. Borrell que ha hecho un buen partido. Y este mismo sido fue terrible. Está lindo, sí. Bueno. Primera vez que Boca se siente dominado en el partido. Está mucho más firme, mucho más seguro Peñarol en este tramo del partido. El justo que es el cuarto de la definición. Robinson. Gran pase adentro para Borrell. El tablero cómodo. El cubano doble. Rompimiento con descarga. Seis puntos para Lázaro. Festa. Paco defendido por Raimundo Legaria. Sigue Festa. Despique con Muruaga. Arranca el tucumano. Se encuentra con Leo Gutiérrez. Falta de Paco Festa. Otro robo de Robinson. Tercer robo de Robinson. Tercera falta de Festa. Cuarta de Peñarol que está en penalización. Boca. Tiene dos para dar, David. Mañana a las nueve y media de la mañana, uno contra uno, vivimos de nuevo la final. Sí, señor, con todas las notas y todo el color de esta final. Gutiérrez. En el poste bajo recibe Jamal Robinson. Y a su vez recibe la falta de Locatelli. Cuarta de Locatelli. Así que Pittman, Rodríguez y Locatelli con cuatro tiene Peñarol. Sí, señor. Osborne, ¿cuántas tiene? Jason tiene tres. Ya todo el juego externo de Peñarol titular. Hay cambio, va Mata a la cancha. Seguramente sale Locatelli. Que hasta aquí, Juan Carlos. Sí. Tiene 16 puntos, tiró para hacer 21 y además tiró 11 rebotes. Se ha hecho muy buenas, eh, Locatelli. Esta noche fue muy bien. Adentro el primero, limpito, prolijo para Robinson. 14. La posibilidad del empate de la línea para Jamal Robinson. Robinson con el segundo, empató Boca. Megatone, tecnología más cerca tuyo. Seis minutos para el cierre del partido. Festa girando frente a Raimundo Legaria. Sigue Paco Festa con la pelota. Osborne. Piso línea, presionado por Leo Gutiérrez. Al borde de la falta, eh. ¿No fue full? Para mí fue full, eh. Sí, a mí me dio la sensación que vio, sí. Yo reconozco que aquí, el ángulo que tengo, no me permite verlo. A ver. Para mí es un buen poquito, eh. Gutiérrez, Sequeira. Defensa de Festa, cerrándole la línea de pase a Legaria. Por eso sigue el Junior Sequeira con la pelota. Robinson se pone de frente ante Mata. Va a que tirar, eh. Arranca Jamal, le cometieron falta. Tres segundos de posición le quedaba, ¿no? A Boca. Segunda de Mata. Lanzamientos libres para Jamal Robinson. 5'27. Ahora se hace sentir. A hinchada de Boca. Robinson que no. Llevaba 4 de 4 hasta aquí Robinson. 15 puntos para hoy. Se evoluciona en la serie. Robinson con el segundo al frente Boca. Un punto la diferencia para el equipo de Gabriel Piccato. Pero la pelota es para Peñarol. La tiene Paco Festa. Un Uruguaga. Abierto para Mata. Toma un riesgo en el rojo, ¿no? Sí, en la cancha van a volver tanto Rodríguez. Y Locatelli también, ¿eh? ¡Festa! ¡Triple! Blazo de Festa, la salida de la cortina, ¿eh? Primero 3 puntos para Paco. Y Rodríguez va algo de vuelta. Rodríguez no puede creer. Estaba listo para volver. Está ganando por un doble Peñarol con ese tremendo triple de Paco Festa. Va para adentro Robinson. Es un tapón de Mata. Falta. Muy buena defensa de Mata, ¿eh? Sí. La falta es de Sequeira la segunda. Eso va a ser una. Sigue retirando cambios, Romano. A ver, pará. A vos sí, a vos no. Casi lo mata a Locatelli. De 3 va a ser 1. Sí, pit más por Muruaga. Qué triple de Paco, ¿eh? Terrible y oportunísimo, además, ¿eh? Porque no permitió que Boca, que había tomado fugazmente el control del tanteador, pase a comandar al juego, ¿no? Le ha ido bien a Peñarol con jugadores estimables cargados de faltas en el barco, ¿eh? Osborne. Festa. Reina Paco, juega atrás para Joe Pittman. La defensa de Raimundo Legaria. Sigue Pittman, va para adentro. Lo conflicto con el pase de Jason Osborne, que lo mira con desazón hacia el cono nacional. Tercera perera del cuarto para Peñarol, la décima del juego. ¿Cuál? Liga Nacional de Básquet, Movistar. Muruaga por Pittman para defender la pelota. 73 a 71. Bueno, Legaria que subirá la pelota, defendido por Paco Festa. Ahí está Legaria, la presión de Paco, llega Raimundo. Espera la llegada de Leo Gutiérrez, se levanta para tres triples. La que llevó Osborne con decisión, pero está con el gatillo tremendo Gutiérrez. Diecinueve puntos para el quinto triple en cinco intentos. Falta. Sí, de Gutiérrez la tercera, cuarta. Ah, ¿otro que entra el culo de los cuatro? Sí, señor. Bueno, pues están parejando el tema de las faltas personales. Digo esto por si se llega a dar una prórroga. Digo, están muy, muy cerrados. Atención con ese tema, ¿eh? Los dos ya en penalización en la cancha van Rodríguez. Y Locatelli. Ha seguido Festa. No, no, no. Festa lo viene a Rodríguez y dice, bien me quedo, hijo. Bien. Además festejó el quedarse. Está increíble. No había visto esto nunca. Bien me quedo, ¿eh? Espectacular. Como los chicos, ¿viste? Bien. Esto fue Caramelo. Además la primera que sigue al banco más o menos sonriente. Ahí está justamente. Paco Festa con la pelota. Jugando con Mikulas. Por un punto está ganando Boca, pero la pelota la tiene Peñarol. Mikulas. Jason Osborne. Mano a mano quedó con Gutiérrez. Gran pase para Mikulas doble. Ese juego anterior de Peñarol ha funcionado esta noche. 21 para Mikulas. Pero qué mérito en el pase de Jason. Muy bueno. Legaria jugando con Leo Gutiérrez. Este con Raimundo Legaria. Orona. Abierto para Leo Gutiérrez. La marca es de Mikulas. Lo mide Leo Gutiérrez. Mira el aro de reojo. Gutiérrez. Camino. Camino. Lento perdido. Arranque para Leo Gutiérrez. Un punto. La diferencia y la pelota para Peñarol. 3.19 para el final. Estamos en Tays. Una producción de torneos y competencias con la final de la Liga Nacional. Se gana hoy Peñarol. Estaremos el jueves en el polideportivo. Mikulas. Mikulas. Fiesta. Osborne. La defensa de Leo Gutiérrez. Arranca para adentro Mikulas. ¡Doble! Claro, se fue por el lado de Gutiérrez que no puede poner la mano. Aprovechó. Qué partido ha hecho Mikulas. 23 puntos para él. Ahora un triple está ganando Peñarol. Pelota larga cruzada. Hace volar a su defensa. Oranava para adentro. No vale el lanzamiento. No vale el lanzamiento. Para mí estaba en el segundo paso de la penetración. El banco de boca que salta y dice, ¿por qué no vale si estaba penetrando? La falta de fiesta a la cuarta. Ahí está la pelota. El amague. ¿Acaso dos pasos? Ya había dado el paso. Sí, sí. Para mí ya estaba. Claramente. Boroná en la línea. El primero, como pidiendo permiso, pero adentro. 14 puntos para él. Hay otro más para Gustavo Boroná. El segundo de Oroná adentro. Provincia Seguros está cerca del básquet. Para estar cerca tuyo cuando más nos necesites. Te voy a decir algo que te dije en todos los partidos. Gana cualquiera. ¿No? Sí, señor. Toda la serie fue así. En eso increíblemente pareja. El tanto Rodríguez. Que no. El rebote dando vueltas. Se le escapó al Manu Locatelli. Está ganando por un punto Peñarol. La pelota la tiene Boca. Quedan 2.20 para el final. Gutiérrez. Gutiérrez. Borrell. Legaria. Sigue Legaria. La cortina de Leo Gutiérrez. Sigue Legaria y falta. El tanto Rodríguez. Se va, ¿verdad? Sí, quinta, quinta. A la cancha Festa. Sigue protestando el tanto. Mientras Festa con 4, ¿verdad? Sí, con 4. Qué poquito, ¿no? Sí, sí. Qué poquito para la quinta, digo. Tiempo muerto. Solicitado por Romano. El técnico de Peñarol. Por un punto. Con dos tiros libres por delante. Está ganando Peñarol. Y tendrá la posibilidad, Boca, de igualar o de pasar al frente desde la línea. ¡Sigue protestando por elante! ¡Sigue protestando por elante! Ahora, Manuel. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! Liga Nacional de Básquet Movistar 52% subió Boca en relación a lo que había sido el primer tiempo Y 86% Peñarol tirando un poco más Boca que el equipo Milrayitas En toda la serie Boca ha tirado más libres que Peñarol Hay que prestar la atención además porque aquí la línea de libres es clave Empató desde la línea Raimundo Legaria Tiene uno más excelente reino campeón con Menur de la Liga Nacional Un par de temporadas atrás también campeón de la Liga Sudamericana el año pasado ¡Legaria adentro! Un punto de ventaja para Boca La pelota para Peñarol El partido absolutamente abierto La tiene Paco Festa 1'52 Sigue Paco Adentro para Jason Osborne Mano a mano con Gutiérrez que tiene 4 Osborne que no Rebote alcanza a tocar los vículas Pasó en alguien en el camino Había un jugador de Boca en el medio, la verdad no pude observarlo bien Estaba muy bien ubicado el árbitro En este caso Ruggiero A ver Ahí la toca Mícolas Sí, se le escapa Gutiérrez Sí, después la toca Gutiérrez Es falta De Lázaro Borrell A ver que marca Rodrigo Le pide al banco de Peñarol Tranquilidad Que se siente Miren la mesa de control Dice 14 Lázaro Borrell Segunda Adela La línea para Gabriel Elgao Mícolas Ahí está el MVP de la temporada regular El jugador más valioso El partido De aquí Con un punto arriba Boca Se mantiene Porque tira torcido El primero Mícolas Se queda con 23 puntos Y es el goleador del partido La posibilidad de la igualdad Desde la línea Para Peñarol A través de este señor El ex antena Gabriel Nícolas El segundo adentro Empatado el partido 1'45 Legaria Presiona la salida Peñarol Oroná Romano se quería tirar En Palomita A agarrar esa pelota Que venía dividida Doble marca para él Recibe pelota complicada Robinson Limpia Gutiérrez Jugando para Raimundo Legaria Abierto para Leo Gutiérrez Se levanta para Tres Triple para Boca Sigue con la Malo infalible Gutiérrez ¿No? Está la tenaía de C25 22 para él Sexto triple en C En 7 intentos La tiene Paco Festa Hay falta sobre Paco La falta de Legaria La primera Festa en la línea Campeón de la temporada Pasada La competencia de Grima De Comodoro Rivadavia Paquito Festa Que también Que también Fue campeón Con Boca 96-97 Repetimos la estadía Si el campeón En esta serie Espeñarol Festa tendrá Tres títulos Con tres equipos Exactamente Y si el campeón Boca Cuatro Con cuatro camisetas Diferentes Pasó Paco Festa En el primero Hay discusiones En el banco Festa con el segundo Paquito en el lanzamiento Que no El rebote para Granada Quinto Legaria Gutiérrez Borrell La pica Lázaro Borrell Último minuto Y cinco segundos Se está ganando Por tres bocas Que tiene la pelota Legaria Gran robo De Paco Festa Antideportiva para mí Antideportiva Para mí antideportiva Claramente antideportiva Yo creo que la va a cobrar Rodrigo Paco Sotá con Roger Para mí antideportiva Que indica Rodrigo No A ver Ahí está la recuperación Para mí Para mí no es antideportiva Al comienzo de la jugada de Bagardo Es una jugada de apreciación Después Paco se tira Sí, sí, sí Como a la pileta Pero el manoteándose al principio Como todo es apreciación Ya lo dijimos El tercer tiro libre Con ese objetivo 81-78 Festa Esta vez no falló Un doble La diferencia Sigue abierto el partido Hay tiempo muerto Solicitado por Gabriel Piccato El técnico de Boca Para qué pérdida La anterior de Boca Una jugada clave Tenía en su poder la bola Como para sacar Una diferencia tranquilizadora Y después Festa Hizo uno de cuatro en la línea Bueno Un doble la diferencia 59 segundos Siete le queda A ver qué dice Piccato Leo Vos acá mirá Poné Ponéte que puedas recurrir A los dos lados Dás el bloqueo Pará Pará Me importa ¿Me escuchás? Va por el balón Ray Y aparece Leo de este lado Ray, Leo Con mejores libres Vos Lázaro Le ponés un bloqueo Abroná Para que aparezca acá Como segunda opción Después del bloqueo Te venís acá al medio Tenés Uno, dos, tres, cuatro Si hay defensa zonal Jugamos Liga Nacional de Básquet Movistar Bueno Un momento de definición del partido Así está Leo Gutiérrez Que ha tenido una mano tremenda Y que con un triple de anterior Lo puso Hace tiempo con esta ventaja Que ahora se ha recortado un poquito Después del libro de Festa Desde el lateral pone en juego Jamal Robinson Legaria Perseguido por Paco Festa Sigue Legaria Con la pelota Juega con oro Oroná Pensionado por Pitman Quinta de Pitman Quinta de Pitman 81 a 79 81 a 79 La margen de Pitman La margen de Legaria Ahora hay un triple de Festa y falta Legaria Segunda Ahora no dice Romano Ahí está justamente el negro romano Marcando un cambio A la cancha de la cancha A la cancha mata A ver si me cargó por el hotel Que tiene otro Ahí lo manda Romano a defender No Formículo Sí Se sorprende el lago con el cambio Hay lanzamientos libres Otra vez Festa en la línea Lanzamiento de Paco Adentro Con número 5 para Paco Un triple de diferencia Y otra opción desde la línea Para Sebastián Festa El lanzamiento de Festa Adentro Limpito a los dos Llamado de la mesa de control Tiempo muerto ¡Qué final! Solicitado por Gabriel Picato Técnico de Boca 63-81 No hubo un partido En el que tuviéramos Un final relajado y tranquilo Por suerte En todos Sí Se vivió emoción A ver qué dice Picato Cuando Dacia bloquea Aparece fuerte Y vos Lázaro Ellos están esperando Toda esta situación Vos te parás acá Y le das diagonal Cortito Aparece acá Rápido ¿Está entendido? Ey Mirá Mirá Le ponemos la bola Si hay hombre a hombre Si hay hombre a hombre Jugamos en cuatro Para sumar pases Ey Y la línea de libre Y la línea de libre Pero mandemos rápido la línea de libre Claro Ya estamos en el espacio de Teixe por Noticias Mirá como lo viven Palermo y Rodrigo Palacio Sí señor 90% Este cuarto 56 Bueno Alterando lo que fuera Lo normal de este partido ¿No? Sí, sí Totalmente Especialmente En el arranque Bueno, la bola es de Bosca 43 segundos le quedan al partido Iba a decir pelota decisiva Pero cuál no lo es Qué pique de pelota no decisiva en este partido Falta, falta todavía Salida complicada de Bosca Cerca de los 5 segundos Cerca no 5 nomás Ahora Bambicula en la cancha rápidamente Qué pérdida para Bosca ¿Usted se acuerda en qué partido final Una pérdida decisiva por 5 segundos? Se lo digo rápido Bruno Oprandi Sexto partido Y plaza a Boca Exactamente Y la plata Que ganó a Boca en 12 plenar Terminó costando el partido A Gimnasia de Grima La Plata Aquel trifle a la carrera del Bebo Ceruti Para alargar Exactamente Muruaga Festa La posibilidad ahora Nace para Peñarol Ahí está Paco Festa Un doble la diferencia para Boca La pelota en las manos de Paco Festa Pide Cortina Bicula Quiere que va de 3 Paco El lanzamiento es para 2 Que no El rebato de Lázaro Borrell La salida para Boca Pase complicado para Raimundo Legaria Que se va a frenar Larguísimo para Oroná 20 segundos No ha cortado hasta acá Peñarol Va a Oroná Recién ahora cortó La falta Sí señor La falta es del número 5 De Muruaga La segunda Lanzamientos libres Otra vez en las manos de Gustavo Oroná Hubo un diálogo entre Romano y Festa Por el lanzamiento anterior de Paco Un diálogo entre ambos El primero para Oroná Adentro 3 La diferencia para Boca Punto número 18 De Gustavo Oroná Si gana Boca Es campeón por tercera vez De la Liga Nacional Si gana Peñarol Abre la esperanza Del séptimo partido En un polideportivo Seguramente repleto El próximo jueves El plano para la mirada de Oroná El lanzamiento adentro 4 de diferencia para Boca Tiempo muerto Solicitado por el héroe Romano El técnico de Peñarol 19 puntos para Gustavo Oroná 85 para Boca 81 para Peñarol 17 segundos para el final A ver que dice el negro A ver que dice el negro ¡Gracias! 17 segundos Reposición A mitad de la cancha 4 abajo El técnico de Peñarol Que va a tener que forzar Un tiro rápido Y después comenzaron los cortes Locatelli El de la Muy buena serie final Encargado de reponer En la extensión De la línea del medio La marca de Legaria ¿Para quién? Tendría que recibir Que es Paco Festa Pero lo hace Muruaga Mala mano con Sequeira Busca la penetración Muruaga El lanzamiento para dos Que no Corrique Osborne Que no El rebote durísimo Para León Gutiérrez Abajo en el piso Locatelli ¿Quién favorece la flecha? A Boca Festeja como si fuera un doble Los jugadores de Boca 8 segundos 6 décimas 4 puntos Y la pelota para Boca El saludo del negro romano Para Calvi Que le ha dado una gran serie de final Para un Peñarol Que ha peleado Con Hidalguía Esta serie Rápido en corte Ahora te digo algo Lo de Boca Es tremendo Porque 0-2 con Benur Perdiendo en casa Un mérito también Del cuerpo médico Y que en ese loco Que recuperó Al jugador emblema Porque León Gutiérrez Jugó virtualmente En una pierna Y ganó tres partidos En fila Después estaba 0-2 Con Libertad Y ganó tres partidos En fila Y acá estaba 2-1 abajo En esta serie Y está consumando Su tercer partido En fila también Para coronar ese campeón Y 4-2 Realmente Ha sido una campaña En playoff Tremenda En la quinta de festa Abandona la cancha Está Gabo Mikulas En la línea Oroná El primer lanzamiento Adentro 20 puntos para él Otra vez ha hecho Un partido importantísimo Oroná Empiezan a vivir En las tribunas Con el canto de campeón Los hinchas Identificados Con el azul y amarillo Oroná Con el segundo Dentro Técnico A Locatelli Que le tiró La pelota A Rodrigo Serán lanzamientos libres Para Boca Esto ya se ha terminado Señores La quinta de Locatelli El llanto En los ojos De Oroná Un jugador De enorme aporte Para el equipo Para el equipo En esta temporada En toda la temporada En la fase regular Y también en los proyectos La imagen del caudillo Del jugador franquicia Del que llegó A donde estaba Benur Y que ahora Lo hizo con Boca Ahí está Leo Gutiérrez Señores Cuatro equipos Distintos Para cuatro Títulos Olimpia Atenas Benur Y Boca Los lanzamientos libres Para Oroná Oroná Con el primero Adentro Oroná Con el segundo Adentro La pelota Desde el lateral Para Boca El abrazo De Robinson Con Jason Osborne Que apareció En el último partido Gutiérrez Se abraza La pelota Sequeira Señores El campeón Es Boca El campeón De la Liga Nacional 2006 2007 Es Boca Algún nostalgioso Irá a alguna pizzería De la zona A pedirse Un fainá Ha ganado Boca El campeón Por tercera vez De la Liga Nacional Es Boca Juniors El abrazo De todos Los protagonistas Pero también Quiero hablar Un segundo De un Peñarol Ganador Mejor Equipo De la fase Regular Y enorme Rival De este Boca Campeón En la final Ha ganado Boca Por tercera Vez La Copa Challenger León Nandudel Es para el equipo De Boca Ahí está Leiva Abrazándose Con Paco Festa Que se acerca E hidalgamente Le da un enorme abrazo A quien fuera Junto a él Campeón con Boca Euforia En las tribunas El aplauso También De la gente De Peñarol Para el esfuerzo De su equipo La tristeza lógica En la cara De Spiderman Señores Boca 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 Es El campeón De la 2006 2007 De la Liga Nacional La imagen De Junior Sequeira El revulsivo Aquel que Tuviera que comandar El equipo Con la lesión De Legaria Leo Gutiérrez El fundamental Si señor Pérez Estamos acá Como podemos En los vestuarios Estamos con Gabriel Picato Bueno Gaby Tremenda victoria Tremenda victoria Esta sabés Quien me la dio El gran Vagino No puede No puede Gaby Bueno Una Estupenda victoria Felicitaciones Por el título Ahora si Ahora si Muy emocionado Lo logramos Más allá de la victoria Como lo viste Como lo sentiste Es muy difícil Decirlo Yo Estoy muy Orgulloso De Que todo el tiempo Dimos vuelta Revertimos situaciones Y bueno No fue la excepción Hoy La verdad Estoy muy contento Gabriel Picato Como podemos Estamos trabajando En la manga Algunos llegan Otros no Ahí está Pasándole Los romanos Con su hijo Bruno Ahí está El festejo De la gente De Boca La locura La alegría De la gente De Boca Leiva Sonriente Arriba de todo Dominando Desde el techo Casi De la bombonerita Agitando la bandera De Boca Presidiendo El festejo Allí está La larga figura Los dos metros Once De Martín Leiva Gritando Campeón El más querido El más amado De los gritos Del deporte Boca Por tercera vez En la temporada Un Boca Que no había tenido Una gran temporada Más allá De haber arrancado Con dos títulos Creo que después Juan Carlos Se había desencontrado Con el juego Exactamente Pero fue una Tremenda ráfaga Que tuvo en los play-offs Estamos En el lapso De tiempo Que nos ha cedido Gentilmente La gente De Teis Es por noticias Y para recordar Esta definición Este momento Movistar Del partido Momento Movistar Legaria con la bola Y Leo Gutiérrez Autor de seis triples Este último Acaso decisivo Determinante Para abrir un partido Que estaba muy cerrado Momento Movistar Terminó siendo la llave Para abrir un partido Muy luchado Como ha sido La síntesis De toda la serie Donde Peñarol No se entregó En lo más mínimo Luchó hasta el final Y no pudo Antunboca Que con Oroná Con Gutiérrez Con Robinson Que le dio una mano Tremenda El aporte de Legaria De la base Y el juego de conjunto Me parece Le han dado La posibilidad De efectuar Ahí estamos Sí, dale El Sancor seguro Es para vos Leo Que además de ser La figura de esta noche Y el título Fuiste elegido oficialmente Por la prensa Como el MVP de la serie Bueno, muchas gracias Esto es para mi compañero Pusieron unos huevos bárbaros Todo el año Hablaron mierda Todo el año Nosotros Nosotros calladitos Por el momento Calladitos Por el momento no Dejamos todo Dentro de la cancha Dimos vuelta a series Que estaban perdidas casi Y llegamos a la final Contra un gran equipo Y le pudimos Le pudimos dar Una sorpresa a la liga Bueno, y como Como toda la serie Fue un partido tremendo Emotivo Y muy parejo Muy parejo Toda la serie iba a ser así Y fue así, ¿no? Peñarol es un gran equipo Tiene un gran plantel Tienen que estar orgullosos De lo que hicieron Creo que Que hoy le pudimos Encontrar la vuelta a nosotros De la forma de jugarle Por eso creo que Que nosotros salimos campeones Andá a buscar los premios Andá a recibir la copa Mandar un saludo a mi vieja Marco Juárez Que la quiero mucho A mi hermana A mi sobrino A mi suegra Que también esto es para ella Y a todos mis parientes Venado Marco Juárez Y todos mis amigos De todo el país Chau Y también démosle Mérito A los entrenadores de Boca Sí, señor La Cádiz Ya que armó este equipo Claro Exactamente Que fue el creador De este plantel Y a Gabriel Picato Que recibió Una herencia Como la de Manejar a Boca Y que realmente Demostró su valía Como entrenador Exactamente Llevándola al título Muy meritorio Y también insisto Y lo remarco El cuerpo médico Un kinesiológico David Porque en la serie Con Benur Este equipo Estaba ya casi de vacaciones Con Gutiérrez desgarrado Doctor Murillo Bueno Los kinesiólogos Osemani Y Paula Macari Recordá cuando transmitimos El quinto partido De la serie con Benur De qué manera Estaba medicado Leo Gutiérrez El esfuerzo que hizo Supremo Para revertir la serie Primero en Rafaela Y después acá Y de esa manera Después torcer la historia Siempre corriendo de atrás Boca fue campeón Sin lugar a dudas Sí, recordemos Aquel vendaje Tan especial Casi cibernético Que tenía Cubriendo todo su muro Y parte de la rodilla Leo Gutiérrez David Sí, bueno Torito Como anillo al dedo Te vino esta parte Final del campeonato ¿No? Sí, la verdad Que muy contento Porque bueno Un grupo humano Espectacular Y creo que La mejor forma De cerrar un año Con un grupo espectacular De esta forma Haciendo campeón Bueno Y ahora que se viene Aparte del festejo Bueno, no sé Primero festejar Después de tanto De tanto Vuelta que vimos este año A festejar Y después se verá que se hace Lázaro Lázaro Primer título En la Argentina Contento Imagínate Primera vez campeón Y bueno Ve cómo está toda la gente Todo el mundo muy contento Y bueno Ahora celebrar Bueno, felicitaciones Fue una gran campaña Viniendo siempre de atrás Y sí Ya que sí Ya que Hicimos esfuerzo tremendo Siempre vinimos atrás Pero bueno Al final Tronamos Que era lo que queríamos Muy bien Lázaro Borrell Hay jugadores Que marcan su grandeza Apareciendo en los momentos Duros y difíciles Cuando hay que aparecer Exactamente Anota ahí Al E. Gutiérrez Que anota Es a Mal Robinson Sí señor Que le dio una mano Además de Lázaro Borrell Y Orona Que fue Que parece Tuve una temporada magnífica Y Legaria El repunte de Legaria En los playoffs Señores Juan Carlos Meccini Sí señor Nos encontramos Como siempre Fabián Pérez En el medio De todo Los señores Juan Pablo Sosa Alejandro Monuera Fabián García ¿Quién más nos ha acompañado En la dirección En esta temporada? Nuestro queridísimo amigo El señor Fabio Prieto Hemos compartido con usted Y hemos vivido Todo lo que tiene que ver Con una emoción muy grande Que es poder estar Haciendo lo que amamos Que es seguir este deporte Apasionante Como fue esta serie final Y llevándosela a usted De punta a punta Del país Y por qué no En todo Latinoamérica Y los Estados Unidos Señores Nos encontramos muy pronto Estaremos con el Panamericano ¿Quién les dice? Seguiremos la temporada internacional Ya viene Tays Sports Noticias Gracias por este espacio Boca Boca es el campeón De la liga Peñarol El ganador De la fase regular Un más que digno Un durísimo subcampeón Señores Un gran abrazo a todos Nos encontramos en cualquier momento Para compartir la pasión del baje Chao Piso 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí ponemos en marcha toda la información, la última edición del día de Teis Sport Noticias. Arrancamos ya con San Lorenzo y el líder del torneo de clausura que irá al próximo.